¡Qué buena musiquita para este viernes! Y es que regresa Miami, Cuba, Under the Stars, Cuba bajo las estrellas. Ya estamos bailando, como lo pueden ver, este hermoso espectáculo de música, amor y nostalgia ha vuelto actores, bailarines y una gran orquesta van a compartir escenas con populares y queridos cantantes cubanos, por supuesto, de nuestra comunidad. Me encanta. Mariana Rodríguez conversó con algunos de los artistas que le dan vida a esta maravillosa remembranza de Cuba. Hola, ¿qué tal? En este escenario se estrenó la segunda temporada de Cuba, Under the Stars, el espectáculo que cautivó a todos en Miami con su música, artistas, historia de amor y rica comida. Y ahora están en una nueva casa en el International Mall. Cuba, Under the Stars, es un musical acompañado de escena que narra la historia de amor entre una pareja que se conocen en Miami, ella cubano-americana y el cubano. Ya la pareja viene por segunda vez, un año después, a su segundo date en el mismo cabaret. ¿Dónde se conocieron? Bueno, para mí, una Cuba libre. No, Cuba libre para ti, no. Cuba libre para todo el mundo. Y esta vez tenemos sorpresas porque van a conocer a los suegros. Esto es un espectáculo cultural para todos, o sea, para toda la familia latinoamericana, norteamericana incluso. La obra está acompañada de la música de artistas famosos que residen en Miami. Me uno a este elenco maravilloso que con todos he trabajado, con todos he grabado, porque con Amabria he grabado Canción de Navidad, con Albita también hemos grabado dos canciones. Y en el caso mío, bueno, empiezo con Puedo Jurar, lo que es una de esas cortavenas, ya tú sabes. Este año, como es una continuación, es cuando llega el mismo escenario que va a empezar a hacer que el comediante no vino, ahí aparece una sorpresa. De la parte mía, voy a hacer un homenaje a Beni, a Beni Moré, una de las grandes leyendas de la música cubana. Una cena de tres cursos está incluida en el precio del boleto. Bueno, este año comenzamos con un aperitivo espectacular, en una cajita de tabaco, y después continuamos con el arroz campesino en cazuela. De ahí nos vamos a tres postres, y por supuesto no puede faltar el café cubano. Y todo esto comienza desde 80 dólares por persona. Cena, baile, bebida, de todo ahí. Así que no pueden faltar, no se lo pierdan. Cuba, donde te estás, guarachamos o no guarachamos. Cuba Under the Stars se estará llevando a cabo hasta el 26 de marzo. Yo soy Mariana Rodríguez desde el International Mall. Continúen con más. ¡Gracias!